¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Daxter! ¡Has vuelto! ¡Oh! ¡Te has quemado en ese vetusto desierto tus bonitas patitas! ¡Eh, Tess! ¡Preciosa! ¡No aplastes la mercancía! Diseño nuevas armas para ayudar a la causa ¿Ahora haces armas? Sí, acabo de terminar esta Incorpora lanzador de ráfagas circulares de puerto múltiple con balas antiblindaje de gran calibre y chaleco antibalas de eco empobrecido Escáner continuo de la zona de destrucción a una alta cadencia de disparo cíclica Es un hobby No tan rápido Primero debes probar que puedes proteger a mi chiquitina en el nuevo circuito de armas Hay otros capullos O otros que explotan Como esos dos de ahí, los pequeñitos Así que bueno, este circuito de armas desafiante Ya no es tan fácil como el IAX2, ¿vale? Si estoy pasando civiles sin darme cuenta la verdad Pero bueno, me da igual Aparte aquí O sea, en el IAX2 los circuitos de armas Era probar el asma que vas a conseguir Pero aquí es... Probar las armas que ya tienes, quiero decir Concretamente a la segunda amarilla, ¿sabes? O sea, puedo usar la primera si me da la gana Pero claro, el jugador es más complicado Mejor usar la segunda Aunque da más civiles me da igual O sea, me da igual Pues la meta es mucho más grande que en el IAX2 En el IAX2 las metas eran, vamos Chiquilladas O sea, ¿cuánto era? ¿3.000? ¿4.000 puntos? 5.000 como mucho en el circuito de Blaster igual Pero aquí ya son 1.000 En el segundo circuito que hagamos Serán 1.200, creo que era O por ahí Bueno De 1.000 para arriba, vaya Y en el IAX2 con 1.000 ganábamos Pues el récord de oro igual O de plata Vamos Es que a veces encima Tampoco puedo hacer el... El salto con el círculo este aquí Porque mato aquí a los civiles, macho Luego que me puedan matar un otro de este cartón Ya es humillante, pero bueno Es cierto la vez Di que sí, hombre, di que sí O sea, tenías dos pa' dar Tenías... Al otro robot a tiro Ibas y le das al... A la mujercilla No me hay que darla Vale, bien, bien Joder, macho, oye O sea, es o no disparar O disparar a los civiles O sea, me da igual usar la... La pionera que el reflector de rayos Quiero decir, si es que... Con el reflector de rayos Disparo más Pero me quitan los civiles Pero con la otra pues disparo menos No sé, es... O sea, quiero decir... ¡Au! Un poquito cartón de mierda Dios, es que además es que... Pensad que es que es un trozo de cartón, macho O sea... Que no son dos robots de guerra asesinos Que es que son dos putos trozos de cartón, macho O sea, es que... O sea... Os lo podéis imaginar Vamos Vale, venga A ver si me consigo la plata y todo Bueno, la plata no creo Pero el bronce ya lo tengo Vale, vale ¡Toma la plata! Pues nada, hemos recibido el lanzador giratorio La tercera arma amarilla Como veis en el diseño de las manos aparece... El... El logotipo este del blaster Bueno, la munición del blaster Está... El tubo amarillo Y bueno, la podría probar Lo que pasa es, claro Voy a gastar más munición que yo que sé Pero bueno, sí, hay que probarlo Que la ocasión lo merece Nuestra última tercera arma Que conseguimos Ahí lo veis Con el R1 Bueno, paramos el... El platillo, ¿vale? Y se queda en el sitio Y se queda disparando ahí Hasta que se... Hasta que se gaste Vaya Así que nada Vamos... Para el... R2 R2 A ver que nos cuenta torne esta vez A ver que nos manda hacer Voy a traer un poco de munición Porque la verdad Este circuito... Gasta lo suyo Así que venga Hemos puesto ahí una munición ahí Donde... A la entrada del bar, así que... Ya hemos llegado Ya para mí... Tengo 169, 200 A ver como ando de munición Por otra parte, bueno... Ando bien, ando bien A ver, Torn ¿Qué nos cuentas esta vez? Hay que eliminar algunas defensas De la guardia carmesí Hay cañones de largo alcance Que tienen inmovilizados A nuestros hombres Jack, debes encontrar Esos cañones ocultos Y eliminarlos Seguro que contraatacarán Cuando descubran tus intenciones Así que cuidado Ya conoces el procedimiento ¡Sí! Nosotros hacemos el trabajo sucio Y vosotros os lleváis el mérito Pues eso, básicamente Así que venga A por otra más A por otra más O sea... Como siempre Esta misión no cambia especialmente Digamos la... La jerarquía y... Ni la forma de ejecutarla Ni nada por el estilo O sea... Es una misión Como las dos que hicimos En la parte anterior De... De ir para ahí A tocar un poco los huevos A los... A los cuartes carmesis Y luego... Pues... Oye... El malito se lo lleva Pues... Pues es de siempre Y no voy a ser yo Lógicamente Así que venga Este misión Nos toca hacerla en la parte De la ciudad que hemos desbloqueado La zona industrial Esos cañones tienen blindaje Hay que darles cuando lo tengan desactivado Vale... No me dejan montarme en la nave Tío... Y... Y desaparece de la nada ¿Habéis visto? Vamos... O sea... Lo típico que te puede pasar tú Porque has el coche en la calle Miras para atrás Y cuando te das la vuelta Ya no está ¿Y qué ha pasado? Ah... Pues yo que sé O sea... En un segundo han pasado un montón de cosas Ha habido una guerra mundial Y te has enterado macho Porque vamos ¡Au! ¡Quita para allá, bicho! ¡Au! ¡Te estás apuntando! ¡Muévete! La norma que es primero y es fácil, eh Que si no... Vale... Te has cagado uno Pero ahora el resto Bueno... En esta misión No voy a usar mucho el... El lanzador giratorio Este que me han dado nuevo Porque... Va... Es que... El problema que tienes es que consumir mucha munición O sea... Es un problema grave además, eh O yo lo considero grave, por lo menos Cuidado, cuidado con eso Vale... Pues hala... Otro fuera Esto en serio... ¿Parecen antenas de telefonía móvil o qué? O qué... En fin... Se despliegan así... Un poco extraña, vamos... No sé... Para hacer cañones... No sé... El diseño... Más normal... Un cañón... Desde mi punto de vista quiero decir... Au... Un punto cañón de los nuevos, tío... Nada, venga... No, mira... Cuando los tengo aquí vida... Menos mal andas... Menos mal... Venga... Quedan dos... Quedan dos... Esta misión... No tiene mucha complicación... Que digamos... No tiene complicación para nada... Además... Ahora estos últimos... Quedan los setorn... Que ya cuando estoy... Vale... Esta misión aparte... Como veis es que... Au... Quita para allá... Ostia... Vale... Me ponen... Los dos primeros botones... Que se supone que son los que estaban aquí... Y luego... Osea... Pensada para... Comenzar... Desde el otro lado... Vaya... Para venir desde aquí... No sé si me he explicado ya... Pero bueno... Lo vais a ver ahora con el último que nos queda... A ver si no me... Saca mucho de quicio... Porque me suele sacar de quicio... ¡Epa ya! Que ya te voy a venir... Venga... Acá tenemos el coso que tenemos que romper... Pero es que los otros tres botones... Bueno... Los otros dos... Están... Uno... Hasta en la rampa y todo... Vamos... Ahora me muevo para allá... Si le quiero dar un puñetazo... Vamos... Au... Uh... Que pesados... Buen trabajo Jack... Así maniobraremos mejor... Diría que les hemos preocupado... Si, si... Como siempre... Caca cañón... Un trofeo de plata además... Fíjate... No me lo esperaba... Un trofeo de plata para esta misión... Que... Es... Vamos... Osea... Un poco gilipollas... Que digamos... Porque no es que sea... Muy difícil... Pero bueno... Pues nada... Ya bueno... Son las dos misiones... Que siempre tengo que poner... Que se va a seguir... En la siguiente... Un poco... A seguir dando caña... Como siempre... Y... Nada... Comenta si quieres decir algo, suscríbete. Espero en la siguiente parte en la que seguiremos luchando. Un saludo a todos y hasta la próxima.